En esta charla nosotros vamos a estar comentando sobre el tema que traemos hoy pero van a aparecer ciertas imágenes a las que ustedes tienen que ahorita mismo memorizarse que es lo que van a hacer conforme van apareciendo Entonces piensan, ante la palabra ciberseguridad, en escudo ¿Cómo van a hacer entonces si aparece ciberseguridad? Escudo Escudo, perfecto Toyo con Toyo con Arriba, por favor, estamos regresando a sentarnos Hay que despertarse Estamos en Toyo con Excelente Ante un ataque ciberseguridad, ¿qué vamos a hacer? La balera Y ante comunidad Toyo, ¿qué vamos a dar? Un like Good, good Entonces, cada vez que vean esas imágenes Por favor, pendientes Acá, le voy a pedir al equipo acá De Big 4A, por favor, mi team Que esté pendiente de quién es esa persona más dinámica Porque esa persona más dinámica También le vamos a dar un premio hoy Muy bien Vamos Iniciamos entonces Pienzan Bueno Los usuarios, y acá está mi amigo Juan Carlos Son considerados en el agón más débil de cualquier sistema Pueden creer eso Sin embargo, con una buena concientización Con buenos planes de formación Ese usuario puede ser ese esclavo más fuerte dentro de una organización ¿Verdad, Sheila? Así es Justamente es una de las cosas que él refuerza Que más allá de decirle el más débil Pues debe ser ese fervor humano Que nosotros necesitamos desarrollar dentro de la organización Y no solo la organización de casa también ¿Verdad? Porque debemos compartir esta información No solamente en una organización Sino con papá, mamá, abuelita, hijos, hermanos Y nietos En el caso de personas que ya tengan nietos y abuelitos Pues sí Es importante que todo lo que conozcamos Así mismo se termina a otros Al final todos estamos interconectados Y todos estamos enfrentando los mismos mismos Para hoy les trajimos una agenda bastante sencilla Pero importante y significativa Descripción del ataque de Uber Cómo sucedió Porque mucha gente piensa Que solamente entraron Porque una contraseña Fue descubierta o encontrada Eso tiene un impacto impresionante En la parte interna De la misma organización ¿Cuáles son los actores participantes? ¿Quiénes jugaron el papel Dentro del ataque O todo el mismo incidente? Los riesgos asociados Y las consecuencias de este incidente Las medidas Vamos a ver algunas medidas de prevención Y vamos a hablar de ciertas lecciones aprendidas Que luego pues vamos a Esperamos que ustedes se lleven Para implementar en sus empresas Luego de escuchar lo que sucede aquí Y bueno Como acabas de mencionar En esta parte de Esas contraseñas inseguras La realidad es que acá Nuestro anterior ponente Nos apoyó muchísimo En hablar sobre esos casos En los cuales a veces No le damos la debida importancia A las contraseñas dentro de la organización Ni al segundo factor de autenticación Tampoco le damos importancia De hecho Para Latinoamérica Más del 70% de las empresas En el mundo de sus redes sociales Y en plataformas de tecnología En línea No usan Doble factor de autenticación Imagínense en eso Entonces es muy importante Tomar conciencia De esto Y bueno Vamos a hablar un poquito Sobre Cómo una organización Va descuidando Y conociendo Que no es la primera vez Que ha tenido ataques Sobre todo Muchas veces Cuando somos muy grandes Tal vez puede ser un poquito de ego No sé ustedes qué creen No yo soy muy grande Tengo muchos sistemas Tengo un equipo grande Y eso hace que Sentamos que Confianza Exceso de confianza Otra palabra que También vuelvo a rescatar Acá de mi amigo Juan Carlos De alguna de sus charlas Y a las pequeñas Nos pasa Que pensamos que Que como somos pequeñas ¿Quién nos va a atacar? ¿Por qué hoy me van a estar atacando? ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasó con esta compañía? Desde el año 2014 Ya se había empezado Y quién sabe Estos son los que están reportados Pudieron haber tenido más casos En el año 2014 Un acceso a un depósito de AWS Miren esto Me enviaron ese viaje En carretera de estos señores En el año 2016 Un tema de mala higiene ¿Cuántos aquí son desarrolladores O programadores? Que levanten la mano Bueno Somos poco acá Desde la parte de desarrollo En el top 10 de OWAS El número 4 Está diseño inseguro A nivel del software Y eso no estaba anteriormente Hace un par de años El diseño seguro No se veía Como algo que había Que tomar en consideración Dentro del top 10 de OWAS Y en la última versión Ya nos estamos dando cuenta Que la plataforma Desde su planeación Y su diseño Tiene que venir con seguridad Se tiene que analizar La seguridad antes No en el proceso Ya de implementación Cuando ya vamos a pasar A la producción Entonces un diseño inseguro Hace que en el año 2016 Estos señores Tengan esta brecha ¿Y qué pasó acá? Lo ocultaron Y no fue hasta 2017 Noviembre de 2017 Un año después Que reportan el caso Lo peor acá Y volvemos A veces los compañeros Muy grandes Por el tema del ego No nos damos cuenta De lo que estamos haciendo Muchas veces Cuando somos profesionales Y tenemos Un O sea Tras nosotros Una empresa muy grande A la cual le representamos Tememos a veces Ser transparentes Y en esta parte El aspecto de transparencia Es fundamental ¿Y qué pasa acá? Pagan a los criminales 100 mil dólares Y los hacen firmar Un acuerdo De confidencialidad Imagínense en eso Para hacer pasar El caso Como si hubiese sido Un tema acá De pago por recompensas ¿Cuántos aquí Utilizan Han utilizado Plataformas de recompensas? Bueno aquí Un par También que lo han hecho Ya Entonces lo hacen Pasar de esa manera Como si fuera Un pago por recompensa Obviamente Pago por recompensa Es legal Pero pagarle a alguien Para ocultar Y hacer pasar esto Obviamente No es legal ¿Y qué pasa acá también? Bueno esto lo vamos a ver Un poco más En la parte de reputación Que la persona responsable De seguridad Evidentemente Pedido Y temas legales ¿Y qué pasa? En el año 2022 Que es lo que vamos a estar acá Ahora abordando Un poco más Hay un ingreso A su sistema Por parte de un joven De 18 años Que luego Sheila les va a hablar Un poco más De su perfil ¿Y qué pasa con los usuarios? ¿Qué pasa con la seguridad De los usuarios como tal? Aquí vamos Estamos viendo Lo que conocemos De la empresa Y los casos con la empresa Pero acá yo les voy a contar Una historia real Que por acá Está Dolly Bay Y no me deja mentir Pasó hace exactamente 12 semanas Yo utilizo La plataforma De Uber Bastante seguido Tanto la plataforma De delivery Como la plataforma De mensajería De hecho la mensajería Es la que más uso Pero ese día Utilizamos La plataforma De delivery Estábamos en una venta Y teníamos que solicitar Comida para que nos Llevaran al área Cuando hago la solicitud Me sale Una persona El mensajero Me escribe Y me dice Que había tenido Un problema El restaurante Había tenido Un problema Con el pago Yo siempre hago Pago con tarjeta directa Nada de efectivo O sea Yo soy muy chiquillosa Con el tema De las plataformas Lo primero que hizo Fue pedirme Un número De whatsapp Porque ese Ya estaba lloviendo Y dice Que tenía problemas Con el gps Yo tengo Un número De whatsapp Para ese tipo De situaciones Le pasé El número De whatsapp Para ese tipo De situaciones Que no es Mi whatsapp Personal Eso lo hago yo Porque no voy Están dando Mi número De celular A cualquiera La persona Me escribe Por allá Yo estoy Esperando Que me piden gps Porque fue lo que Me dijo Y lo que me pasa Es que me dicen Le van a llamar De restaurante Eso ya Me dio Una alerta Me llama la persona De restaurante Mientras estaba Hablando con el señor Yo estoy Revisándola Lo primero que vi Del mensajero Es que el mensajero Estaba escrito En la plataforma Desde hacía Seis años Pero solamente Tenía Diez pedidos En seis años Alerta De una vez Alerta No se rí Todo está mal aquí Y la persona Me llama Y me dice No, dele el dinero A la persona Porque evidentemente Era un pedido Que es bastante efectivo Dele el dinero A la persona Que va a ir A entregarle Yo estoy A mi restaurante Hace eso así Ninguno Evidentemente No, mira Yo no tengo efectivo Lo lamento Yo pedí Con tarjeta Usted me tiene Que regresar La plata a mi Obviamente Mientras le dije eso La persona Cerró Llamé al restaurante Porque bueno Con la persona Al restaurante Me dijeron No, el pago Está perfecto Y lo tengo Para que llegue El mensajero a buscarlo No tenemos ningún problema Con temas de pago Ni nada De todas maneras Llamé Porque yo una vez Sí me había pasado Como un restaurante Caso ese Pero esa vuelta Me llamaron La gente de Uber No, un mensajero Y en ese momento Específico Obviamente Le dije a la persona Yo no te voy a pagar Efectivo Ya yo pagué La plataforma Y voy a hablar Es con Uber Puse el reporte De la persona De mensajero En el número Una vez Y bueno No pasó ningún tema De fraude conmigo Pero que pasaría Si esto le suceda A una persona Que no tiene malicia O una persona Que no sabe Que puede haber Este tipo de perfiles Dentro de esa plataforma Va a pagar Dos veces Un pedido Va a ser estafado Esa es la realidad Entonces Tenemos que tener Mucha concientización Cuando utilizamos Las aplicaciones Las aplicaciones Evidentemente Nos ayudan muchísimo Pero si las personas Que están a nuestro alrededor No están en ambientes Tecnología No están en ambientes Ciberseguridad Evidentemente Pueden ser estafados Seguimos Y bueno Hablemos un poquito De cuál fue ese desarrollo Y les voy a hablar De manera general Porque luego Cheira va a abordar más Lo primero que pasó acá Fueron Que unas credenciales De un empleado Fueron robadas Y se tenían En la boca Fueco oculta Se utiliza Ingeniería social Se compra Las credenciales El joven Las compra En la reconcure Y con estas Empieza a utilizar Una serie de Técnicas de ingeniería social Enviando mensajes Para que esta persona Evidentemente Cayera en la trampa Así como me ha pasado a mí Que me estaban jugando En la ingeniería social Y esta persona UberC El colaborador Cayó en la trampa Brinda acceso Que le permiten Al atacante Entrar a la red corporativa Más adelante Vamos a ver Parte de las aplicaciones Donde ingresó Encontró Una secuencia De comandos De PowerShell Y a ver Quienes utilizan PowerShell Comúnmente por acá Ajá Bueno Y esos Esos comandos Tenían credenciales De inicio De sesión De usuario De administrador Imagínense Eso Los que alzaron La manita de desarrollo No sé si antes No recuerdan Si alguno hizo Aplicaciones En PHP O demás Que ponían La cadena De la base De datos Del código Malas prácticas A nivel de desarrollo Luego Logra acceder a los sistemas Y plataformas Pero plataformas De negocio O sea El señor tenía El negocio En sus manos Porque accedió VXSWIP AWS Entre otras Que vamos a ver Más adelante Y hace un movimiento Lateral Imagínense Esto Movimiento Lateral Entre los sistemas Todos los sistemas O sea Él pudo tomar El control Completo De la empresa Si hubiese querido Esa es la realidad Y vemos acá Un poco A nivel de fotografías Informa Por la plataforma El atacante Es el que informa Por la plataforma De Slack Lo que está pasando Imagínense La gente De HackerOne Incluso pensaron Que era una broma Pero luego ve Que suben Pantallas De las Plataformas Corporativas Entonces ya Ahí nos damos cuenta Que esto no es Un relajo No fue Una broma Luego Uber Hace un comunicado Evidentemente Si Fuimos hackeados Pero no existe Evidencia Y esto es una parte Chistosa No existe evidencia De robo De información Sensible De parte De los usuarios Si Pero tienes Comprometida La organización Exacto Y bueno El atacante Luego indica Que bueno Hizo esto Porque estos señores No tienen buenas Prácticas De protección Ese fue Su motivo Enseñar Que una empresa Tan grande Con un brazo Grande también A nivel económico No le presta Atención A la seguridad Ni de ellos mismos De sus usuarios internos De su empresa Evidentemente ¿Cuánto le va a prestar Atención A los de afuera? Ya vimos el caso De lo que me sucedió A mí La persona Imagínense Seis años Ya en la plataforma Solo Diez pedidos Y sigue dentro De la app Deberían de tener Un proceso De detección Para que ese tipo De personas No pudieran hacer uso De esa manera Indiscriminada De la plataforma Malas prácticas Reducir ¿Cómo? Obviamente Yo denuncié Y bueno Se cree que es Iniscriminar Está asociado Al grupo O Laxus Aquí vemos Una captura De pantalla Esto se subió Por Twitter Me imagino Que algo De ustedes Tuvieron que Haberlo visto De la conversación Del joven Con Corleo Investigador De los temas De ciber security Este ataque Pudo causar Un impacto Muy grande Incluso Al cierre De la compañía Si esta persona Hubiese buscado Otro objetivo Y definitivamente Pues ellos Tienen demasiada Suerte Por eso ahí Google Look Mucha suerte Tiene esta gente Algunos de los Factores de ataque Provo de credenciales Muchísimas gracias Por la presentación Porque es pasada Porque nos habló Mucho de eso Compra de credenciales En la red oscura Fishing Ingeniería social Y explotación De vulnerabilidades Y veamos acá Un poco A cuáles fueron Los accesos Y miren ese nivel Ahí no vemos Un verde No vemos Un grisito No Ahí está Rojo O sea amarillito Rojo Más rojo Todavía Entra el Está el COVID En gestión De acceso Privilegiado De la parte De compreseñas Y demás Al AWS De la empresa Al VMware ¿Cuántos usan Por acá Estas soluciones Dentro de esas organizaciones Que levanten la manito? ¿Y las configuraciones Las tienen en el día? Si tienen la última Versión ¿Tú qué opinas? ¿Cuántos tienen La última versión De VMware? ¿Cuánto es la última versión? ¿Cuánto es la última versión? Sin pena Dijo ¿Cuánto es la última? ¿Cuánto es la última? ¿Cuánto es la última? ¿Y por qué? Porque ahorita mismo Todo Recomendación Siempre Firmente Regístrense En los Advisory De todas Las aplicaciones Marcas De sus Aplicativos De sus Equipos De Hardware Es importante Que si sale Una actualización Es porque Ya han descubierto Alguna brecha Que necesitan Cerrar Y Necesitan Ustedes Buscar la ventana Yo sé Yo lo vivo Todos los días Pero hay que buscar Esa ventana Para cerrar Esa brecha Entonces Si A veces No podía Mucho Porque Esa es una De las cosas Que acá No puedo creer Que me quieras Impartar No puedo Dos minutos Me cuesta Plata Y perfecto Pero si te atacan Te va a costar más Entonces Es un tema De poder Conversar Un poco Negociar Y lograrlo Él también Tiene una historia Muy parecida A él Entonces Registro A sus Advisory La última versión Es la otra Hay muchos Que todavía tienen 6.7 Por favor Presten atención Y voy a hacer la lista Ok Bueno Se hacen igual Y quiere ver G-Swift Es la Hacker 1 Solamente Estas son Los accesos Y de manera lateral Dentro de la organización Y como vemos Es un colorcito Fue crítico Entonces Hay que prestarle Atención A las buenas prácticas Dentro de la organización ¿Qué pasó aquí? Se quedaron dormidos Así no es Así ¿Cómo es? ¿Mujer maravilla? No Así Por favor No, no Dice No No Aquí no hay Somos dos chicas Al poder acá Al frente Exacto A ver chicos Entonces Arrancando también Luego de que ya Vienes a lo insulto En la historia Ustedes vieron como fue Esto lo vimos en noticias Esto apareció un día Díos 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 Nadie confirma Todo el mundo dice Salían en New York Times Los chats Estaban Estaban Fue desbordados De que sí De que no No sabíamos qué era Al final era todo presunto Un tema de presunción De presunción Pero resulta que El perfil de data Acá te dicen No Que es un Un chiquillo De 18 años Que Le pusieron Este Este link Que se llama Deepbox Lo Lo asocian Con El grupo Elapsus Definitivamente Pero resulta Que tenía Somos historiales Ya tenía Había generado Nvidia Samsung E incluso Microsoft Al inicio de año Y Justamente Dentro de lo que De lo que es La vulnerabilidad El ataque A Uber Fue Básicamente La motivación De él Y por muchas De las cosas Que le dicen Era como Estaba Toneando O tomando El pelo Y viendo Y demostrando Que pude hacer Un tema De que le demostró A la empresa Que no tenía Conciencia suficiente En temas De ciberseguridad Porque pudieron Vulnerar Su sistema Ahora El muchacho Pues definitivamente El día Estaba Con custodia De la policía No hay El nombre Expuesto De hecho En una Seguí investigando Pero me trae El nombre De otra persona Que no Que no está Asociado Con él Así que Lo han mantenido Así bien Bajo perfil Las motivaciones Como les dije Trolles ¿Por qué Trolles? Porque él empezó A publicar Por todos lados Que mira Eh Te vulneré Tome Uber Y salió en los New York Times Y salió en los periódicos Y todo el mundo Quedó alertado Entonces Muchas de las motivaciones De estos jóvenes Vienen por curiosidad Porque me voy a desafiar De hecho Todo el que Tiene esa curiosidad Por buscar Por encontrar Por romper Por intelectualmente Retarnos Y lograrlo De una u otra forma Se siente una satisfacción Ahora Y si a nivel De cibercriminal Tiene un Una remuneración Todavía Ganancia financiera Desafiar el sistema Y por supuesto En sus innovaciones Mandarismo Y llamar la atención Tácticas y técnicas Aquí Lo que quisimos Fue traerles A ustedes Ese movimiento Que hizo el chico Cómo lo hizo Qué técnica Usó Él comenzó Con ingeniería social Que básicamente Si la definimos Es la práctica De obtener Información Confidencial A través de la manipulación De sentimientos De las personas Obtener esa información De una manera Que es imperceptible ¿Qué pasó con él? ¿Y cómo Le obtuvo Los accesos A las credenciales De VPN? Él sí Definitivamente Obtuvo De la dark web Una serie De contraseñas Que estaban A la venta Las utilizó Y sí La empresa tenía MFA Activado Pero ¿Qué pasó? Que él intentó Y desde el móvil O desde la aplicación Que tuviera La persona Que era víctima Del ataque No empezó a salir Este post post Que coloca Segundo el factor De la autenticación Y salía Y la persona negaba Porque no lo estaba Y salía nuevamente Y la persona negaba Porque no lo estaba ¿Qué hizo él? Llamó a la persona Que había averiguado El número de teléfono La persona Cómo llamarlo Cómo comunicarse Sí Y no solamente Lo mató Tanto Que la persona Ya estaba En un estado Que estaba Frente nerviosa Nerviosa Exactamente Si fueran Muchos intentos No sé si les ha ocurrido A ustedes O en el MFA Pero hay ocasiones En donde Tú estás Y suena el teléfono Por lo menos Yo tengo mi autenticador Y suena el teléfono Y yo no he cambiado Las claves Yo no he colocado Eso No me he autenticado En ningún lado Porque me he olvidado Cancelas Cancelas Y de repente Dicen No, te estoy llamando Del tel De Uber Que es un problema Con la autenticación Por el segundo factor De la autenticación Yo necesito Que le des click Allí Para qué Para ver Dice Por ahí No te preocupes Que quiero Por ahí Entonces Como dice José Estaba muy nervioso Al día Estaba pasando Pero me llama Y si yo Confío en Entonces voy a hacer click La persona hizo click Obtuvo acceso a mi cliente Luego de que ya A través de Ingeniería Social Obtiene esto Él entra en la red Él entra dentro De toda la red de Uber Y mantiene Esa persistencia táctica Que es otra de las técnicas ¿Cómo lo hizo? Bueno Mantiene acceso a los sistemas Desde dentro de la red Y lo que hace Es que sustituye el código Ya cuando está dentro Sustituye el código Toma Código legítimo Y le cambia ciertas cosas Descarga algún software Y Va como Afectando dispositivos En este caso ¿Qué pasó? Él encontró Como decía Abiesa Un script de PowerShell El problema aquí Fue Que Escaló privilegios Directamente Gracias a un Hardcoded File En el script Estaba Una línea De código Como el que decías tú Que se ponía El enlace Completito A la base De datos Con el usuario Y la contraseña Disponible Visible Así fue acá Estaban quemadas Las claves De Dicotic Que es la solución De spam Y que tenían Acceso administrador A muchas A muchas de las plataformas De ellos Luego que él Hace esto Se mueve Lateralmente Todas estas técnicas Y tácticas Vienen Si ustedes Van a revisar MIS3 Van a poder Ver cada una De ellas Y detectar Que software Lo utilizan Cómo lo hacen Qué grupos Lo utilizan Lo que nos va a ayudar A nosotros Saber más o menos Quién está Dentro de nuestra red Si vemos Algo El va a tomar Acceso De AWS Los servicios De ellos Están en Google Entonces Toma acceso De la consola AWS De Google Drive De la Administración De Slack Que es un No sé si Es una red social O medio de comunicación Interno Que cuál es El riesgo Ahí Ya arriba De nuevo Luego se tenía Acceso A todo Todo Lo que era La plataforma De infraestructura En Slack ¿Qué pasa? Que como ya tiene Un permiso alto Puede haber conversaciones Y pueden ser Conversaciones Confidenciales Y utilizar Esa información Para luego Todo se va a entrar ¿No? Sendin and one Es la consola De administración De hack and one Que básicamente Es un servicio En el que Todos estos Investigadores Colocan Información De Investigaciones De vulnerabilidad Que han encontrado Y al haber encontrado Esa vulnerabilidad Y los muchachos Tienen acceso Esa consola Y él sabe Que otras vulnerabilidades Tenía Uber Entonces Si se dan cuenta Aquí tenemos Los ingredientes Completos Para una tremenda Comida Muy remunerada En el caso De que lo hubiera querido Obtener algún tipo De bien Entonces En ese impacto Que es alto Es otra de las técnicas Que ellos usan Para interrumpir Disponibilidad Integnidad De los datos Y los procesos Toyoko Toyoko ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Eso! Ok, bueno Ahora vamos a ver Un poco A mí me molesta Que dice que Es una de mis palabras Favoritas Productividad Y riesgo No sé si Productividad Me encanta Pero riesgo No es mucho O sea La uso Para concientizar Pero no es mi palabra Favorita Vamos a ver Ahí está Bueno Algunos riesgos Cada vez que Los datos Son expuestos De manera general Obviamente Es la violación De la privacidad De todos Imaginémonos A mí me estaba Una persona escribiendo Pidiendo un whatsapp Desde una misma plataforma Yo no tengo por qué darle Mi número de teléfono A una persona desconocida Acá en la organización Evidentemente En el primer ataque Se hicieron De n cantidad De datos De licencias Y demás De conductores Y información personal De usuarios De la plataforma En el año 2016 Robo de información sensible Como menciona Sheila El acceso que tenía Podía ver Toda lo que era La parte De comunicaciones internas Todas las vulnerabilidades Que habían sido Reportadas De manera legal Y aquí Esta es la palabra La parte De ritmo siempre La delgada línea Entre lo que es ético Y lo que no es ético Porque si esta persona Hubiese utilizado El esquema Acá De advertir Informar los temas Que tenía A nivel de seguridad Eso es ético No se le llamaría Sibetrainar Se le llamaría Hacker Entonces hay que tener Muchísimo cuidado Con esto Yo siempre se los digo A los chicos De la organización Es el daño a la reputación Que va mucho más allá De que nos digan Hey Google Tu fue hackeado Sino las repercusiones Que van de la mano Que es el riesgo financiero Para una organización Que puede llegar Hasta el riesgo De cierre Porque los usuarios Pueden dejar De utilizar la plataforma Los usuarios Conductores Si se ven muy afectados Van a dejar De estar utilizando Y van a moverse Hacia otra Y eso trae Graves problemas A nivel de pérdidas financieras A nivel de multas A nivel de sanciones Y de hecho Ellos tuvieron Como tal multas Tuvieron como tal También sanciones Y una persona Chella ¿Cuánto fue el tiempo? Fueron tres años ¿No? El CISO El CISO Tres años A nivel pues Precio Por Este tipo de temas Y bueno Ellos se salvaron De acá De que No le utilizaron La información Para amenaza De chantaje Porque hubiesen Podido hacerlo Pero en este caso Este Ciberatecante No lo hizo Un poquito más Bueno Lo que mencionábamos El ex jefe De seguridad Lo declararon Fue declarado Culpable Por el ataque Del 2016 Por no informar El ataque Por encubrir El ataque Y pagar Por ese encubrimiento Imagínense Como mencionábamos Un acuerdo De confidencialidad De este tema Ellos mencionaban Esto De que el ataque 2022 No había afectado El uso De la aplicación Por los usuarios Y por los conductores Pero Pregunta ¿Qué tan fiable Es la plataforma? Si no hay ética Dentro de la organización Para ocultar O que veamos La ética ¿Quién fue el que falló? El CISO El tenía que haberlo informado Y evidentemente Esto tiene una repercusión A nivel Reputacional De la empresa Por la mala decisión De un líder Dentro de la organización Entonces Todos los que están acá En puestos de liderazgo Dentro de la organización Conciencia Cuidado Con este tipo de temas Porque Nos puede costar caro A nivel profesional A nivel de nuestra reputación Y ahora Delito Like Bien Vamos a mostrar un poquito De buenas prácticas Que es como decía Ahí Hay algo que yo noté Cuando se dio El El ataque Y luego Que pues Toman al joven Y nos ponen Bajo custodia Y todo lo demás Y Dije Nosotros ¿Cuántos aquí usan Indeed Para ver las ofertas De trabajo? Ok Entren a Indeed Y echen un poquito así De vez en cuando Acto seguido Acto seguido Del ataque Había una serie De roles De ciberseguridad Dispuestos Y por ir Para Cooper Empezaron a poner vacantes Para contratar Mayor cantidad De gente En su fuerza De ciberseguridad No solo para eso Sino para el carácter Para el carácter Sí, claro Por supuesto Ahí va a haber Una barrería Bastante sabrosa ¿No? Pero Ahí es Bueno Eso es Ver la barba Del vecino Arder Y poner la suya Remoto Bueno Entonces ¿Por qué Traje esta? Porque el MFA Y la contraseña Y la contraseña No es Como que dicen La panacea No es La respuesta A todo Ya vieron Cómo Se puede vulnerar A través de Ingeniería social En un momento De vulnerabilidad Una persona Accede a muchas cosas Entonces el MFA No nos creamos Que con eso Ya sea suficiente Por otro lado La seguridad Tiene que estar En todos los niveles De la empresa Es como un castillo Y me gusta mucho Lo del castillo Omar tiene una tremenda Charla En donde utiliza El castillo Como ejemplo Y es que Todos los castillos En el tiempo antes Tenían Como ven allí Y se puede ver Personas En procesos Que son parte De lo que es Seguridad Pero había Unas fosas Alrededor Para el perímetro Luego adentro Estaba un portón Y había Unas puertas Con unos Con unos Con unos Susos Así También Dentro Los soldados Personas Que recordaban Entonces La seguridad Y cada Muralla Es que realmente Aquí no se ve Ahí las que tenían Todavía mayor cantidad De murallas Pero ahí están Entonces En cada una De las capas Cuáles son Esos controles Que podemos Nosotros Ir colocando Dentro Y que tienen Que estar Colocados Dentro De una organización No puede ser Que a través De un VPN Se haya tenido Acceso Porque un archivo Estaba Claramente En texto Plano La contraseña Administrador Porque todavía No se explica Por qué Lo hacen Tú colocas En un script Una contraseña Administrador Así Ahí también Si Lo ponen En Excel Es que Es que Es que Esa es otra Lo que Lo tienen En Excel Pero Un script De PowerShell Vamos a decir Que usaban Ese script Para crear Otras cuentas Vengan A crear La intercusión Inicial Que llame A las credenciales No lo quebren En el código José Yo tengo Una duda De credencial Un script Un script De alrededor De 230 millones De dólares Con un 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 Al final dicen que no es que vamos a estar protegidos de todo, en algún momento nos va a tocar y tenemos que estar preparados para enfrentar. Pero que no se diga que tú no tomaste las medidas para prevenirlo. Entonces tú puedes incluso pelear eso, no pelear, negociarlo incluso con un seguro y mostrarle que aquí están los controles, están auditados, estoy implementando las cosas correctamente. Si Uber hubiera tenido todo eso, era apelable el tema de la justicia. Pero como ven, ya había un precedente con el CISO, con tanta información y pues realmente la Juan más te acompaña. Entonces es un tema de poder demostrar que verdaderamente estás implementando tus controles. Bueno, las preguntas te lo iban a hacer al final, pero Omar. No, más que una pregunta, es un comentario. Yo creo que cuando pasan cosas como esta, ellos en la innovación nos hacen una mala pasada. ¿Y por qué lo digo? Porque por lo menos lo que preguntan es que... Espera, para que se escuche antes. Ah, sí, sí. Hola. Sí. Bueno, lo que estaba comentando es que creo que en este punto es cuando la innovación nos da una mala pasada. ¿Por qué? Normalmente siempre tratamos de buscar mecanismos para facilitarles la vida a los usuarios. Y voy a ir a mi punto por punto. Hace un rato comentaste lo de por qué a mí me haría credenciales en un archivo de configuración. ¿Cuánto? Digamos que siempre ha existido el tema de quemar credenciales a nivel de código de desarrollo de sistemas. Pero luego nace el concepto de DevOps para lo que es la automatización de tareas. Entonces llega el DevOps, se convierte en una moda, todo el mundo lo aplica, pero las personas que hacen el DevOps no tienen la conciencia de seguridad. Y ellos dicen, yo vengo a automatizar tareas. Punto. Y lo principal es, ah, ¿qué necesito hacer? O sea, crear usuarios. Darme un perfil para que el usuario está toma, administrador. Y esto al final es un tema de concientización. O sea, casi siempre terminen con el tema de concientización. Lo otro es el MPA. Llega el MPA, todo el mundo empieza a aplicar el MPA. Está el tema de las dos formas de usarlo. Uno es con los códigos y el otro es con el push. Justamente el ataque que se dirigió a él es conocido como el patica, el MPA pati. Que se trata de eso. Te lo envió quinientas veces hasta que te aburras y le digas aceptar. ¿Por qué nace justamente el tema del push? Para facilitar la vida del usuario de no tener que estar metiendo el código. Otra vez donde la innovación nos da una mala pasada. Luego llegamos a que explotan el tema del PAM. Y ahí viene el otro problema. El single sign-on. ¿Por qué nace single sign-on? Porque qué pereza que los usuarios no me meten sus credenciales en cada uno de los sistemas. Mejor lo dejamos central y que se autentique una sola vez y listo. El problema es que una vez ya tengo acceso, olvídate. O sea, el resto de las plataformas están mal. Entonces, nuevamente, llega el single sign-on y nos terminó de fastidiar el tema. Vino como objetivo de ayuda, pero cuando se usa de la forma incorrecta, se implementa mal. ¿Por qué? Porque no tienen el tema de concientización de seguridad. A veces, si es especialista en seguridad, no tiene conciencia en seguridad. A pesar de ser de la misma línea. Y por último, también tenemos lo que es el tema de la aplicación. Otra vez, aplicar innovación tomando en cuenta siempre todo lo que es la línea de seguridad. O sea, más allá de, efectivamente, un seguro puede ayudar muchísimo con una empresa, con los controles de ayuda con una empresa, pero si la propia gente de la tecnología, la propia gente de la alta gerencia y los propios analistas no tienen conciencia de seguridad por el gusto. Porque el tema del CISO, de que fuera responsable o no, en la mayoría de los casos, esa información viene más arriba. Pero nunca cae de arriba. Siempre termina cayendo la cabeza más fácil que el doctor. Y seguramente alguien de arriba de la razón no puede salir público. Gracias, Oscar, te adelantaste la recomendación. Pero muchísimas gracias. A ti, respetamos. Continuamos. Sí, seguimos. Bueno, sí, así como dice Omar, básicamente probar la postura de seguridad es una de las recomendaciones. Ayer el CISO y el CISO comentaban justamente poner a validar ese SOC. Si es que tienen un SOC, si es que tienen ese tipo de servicios, pues crear algún tipo de prueba para ver si de verdad reacciona correctamente. Hay otras herramientas internamente. Entonces también utilizan todo lo que es formulación de adversarios, pero también para probar la postura interna de seguridad. Adoptar siempre un enfoque cero trozo. Aquí los voy a invitar a ver un artículo que está en el blog de la página de Comunidad Hoyos, donde estamos publicando mes con mes, información y artículos escritos por nuestros miembros. Si a ustedes les gusta escribir, los pueden enviar también. Son artículos que están publicados en el blog de la página de Comunidad Hoyos. Apóyate en otro. Esto es lo que estamos haciendo ahorita mismo. Consumir información, adquirir mayor conocimiento, buscar ayuda de un experto, porque nosotros por más que queramos, no vamos a saberlo todo y no vamos a entenderlo todo al 100%. Así que buscar esto. Esto lo traje porque yo soy de muchas de las personas. Ofrécele apoyo a las personas que trabajan contigo. No hay nada más triste con una persona asustada, porque hizo un clic. Y lo vivo, porque pasó con un tema este del supermercado, que estaba de fiesta, aniversario y todo lo demás. Y me acuerdo que estaba yo de vacaciones en ese momento. Y yo le hice clic, hice clic, yo le hice clic. ¿Qué me va a pasar? Y yo le digo, y dije, bueno, si ya se lo habíamos visto, no te va a pasar nada más. Vigas adelante, nada más. Porque empieza a mostrar un montón de páginas, que si es el regalito, que si es el regalito, que si es el regalito. Entonces, la persona hizo un clic, pero a saber de qué se trata el ataque puede ayudarnos a orientarnos. Y siempre una línea directa para que tengan confianza en ti, no un miedo. Porque sí, ahí es un IT, trabaja con miedo. Yo no trabajo con miedo, sino con concientización. Por otro lado, y por esta gente, jamás renuncie a las personas. Así son nuestros usuarios, así van a ser siempre. Y nosotros necesitamos crear campañas, concientizar, capacitar, capacitar y capacitar. ¿Les parece esto un cotidiano? Cualquier parecido con la realidad, ¿sabrá coincidencia? Y ahora, creo que es tan salido. No, 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 no. Ok, bueno, y un par de lecciones aprendidas del ataque Tenemos que tener cuidado con todos nuestros procesos a nivel de TI dentro de la organización Aunque sea ciberseguridad, recordemos que el desarrollo de aplicaciones y el uso de las aplicaciones se debe evaluar todo lo que es la parte de seguridad La falta de capacitación, la falta de concientización Porque, ojo con esto, una cosa es brindar capacitación para que la persona aprenda que es físico Y otra cosa es crearle la conciencia y crearle el hábito de, por ejemplo, si di el clic, llamar a una línea Y eso no es dando un curso, son diferentes prácticas de conciencia que tienen que estar abordando a lo largo de todo un año y todos los años analizar a tu equipo, analizar cómo están tus usuarios internos y externos Y basado en eso, ir mejorando tus planes Revisar las configuraciones La mala gestión de riesgo, porque muchas veces olvidamos llevar una gestión de riesgo Y el riesgo de seguridad organizacional Si la ciberseguridad no es un tema del área de seguridad, no solamente es un tema del área de tecnología Es de toda la organización y el riesgo se tiene que evaluar a nivel organizacional La falta de planes de respuesta, necesitamos tener planes de respuesta dentro de nuestra organización Y el plan de respuesta no solamente es el de continuidad de negocio, sino que el plan de regulación dentro de la organización Si ya tuvimos un caso, cómo nosotros vamos a alegrar a nuestros usuarios, cómo vamos a trabajar con ellos Si ya sabemos que por el caso tenemos implicaciones financieras y legales, cómo vamos a abordar esos niños Necesitamos estar preparados y eso es parte de las lecciones aprendidas Y acá pues les dejé una imagen que nos explica claramente y el video del gatito Qué es lo que nos pasa normalmente con nuestros usuarios Tenemos que tener a nuestros usuarios, tanto internos como externos Como parte del equipo, mencionaba Cheira Muchas veces nuestros propios usuarios de seguridad No son conscientes de las repercusiones Solamente nos centramos de manera mecánica frente a un ordenador y ejecutamos nuestra tarea Y no necesitamos tener una postura de concientización en nuestras áreas y con toda la organización Cheira, los puntos claves de la charla Bueno, y acá para hacer un wrap-up de lo que hemos hablado Justamente la definición del ataque Vimos cómo fue cada uno de los pasos del COVID Las consecuencias Analizamos cuáles fueron esos vectores de ingeniería social Acá no fue un reaching a través de conred Acá fue un tema de Authentication pati MPA y pati, como se le llama El impacto de la reputación Bueno, justamente otra vez Quedan los usuarios pendientes de si se filtró o no Datos Medidas preventivas Hablamos nosotros de qué podemos hacer Al final, por más que digamos que sí El usuario es un dao más débil Convertámoslo en el parvo En los manuales de los presentaciones Entonces es muy importante, como dijo Y eso ahorita mismo Concientización y capacitación Unidas y justamente Que vean y nosotros un amigo Una persona que nos pueden llamar Y al final, cuando alguien confía en ti Va a ser más fácil que te dé una información Y eso que acaba de decir Chela Es vital Porque muchas veces los usuarios no reportan Porque ven en la persona de seguridad O en la persona de tecnología Alguien que lo regaña Alguien con una postura De ese papá regañón De ese papá que va a salir Sacar la correa Porque no nos comunicamos De manera adecuada con el usuario Si nos logramos comunicar bien Con toda la organización Si somos empáticos De que esa persona Que no es del área técnica Que no es del área de ciberseguridad No tiene el conocimiento Y no tiene por qué tenerlo Pero sí puede ser desaliado de nosotros Concientizándole y hablándole De una manera adecuada Entonces tenemos que prestarle atención A nuestra comunicación Como especialistas en ciberseguridad Y tecnología Una comunicación más soft Una comunicación más empática Muy importante esto Y para las lecciones aprendidas Que ya comentamos